El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad, sí es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias por amqueretaro.com y citelevisión.com Comenzamos con lo bueno. Harriet Tubman, quien fue una activista afroamericana tomará el lugar del expresidente estadounidense Andrew Jackson en el billete de 20 dólares y será la primera mujer afroamericana en aparecer como imagen de la moneda estadounidense. Harriet Tubman lideró varias misiones de rescate de esclavos afroamericanos que huyeron a través del ferrocarril subterráneo. El Departamento del Tesoro tomó la decisión luego de que fuera presionado para colocar la imagen de una mujer en el billete de 10 dólares en donde actualmente se aprecia la imagen del primer secretario del Tesoro Alexander Hamilton. Al final, el organismo estadounidense decidió que Alexander Hamilton permanezca en el billete de 10 dólares mientras que al reverso aparezca un grupo de mujeres que lucharon a favor del sufragio femenino. El nuevo billete de 10 dólares comenzará a circular a principios de 2020 y todavía no se sabe cuándo comenzará a circular el nuevo billete de 20 dólares. Lo malo. Más de 800 metros es la longitud de un túnel encontrado por autoridades federales de Estados Unidos que se extiende desde una casa en la ciudad de Tijuana, Baja California hasta un predio ubicado en San Diego, California. Este es el décimo tercer pasadizo secreto que es detectado debajo de la frontera entre Estados Unidos y México desde 2006. El túnel es inusualmente estrecho, ya que solamente tiene 90 centímetros de ancho. Sin embargo, estaba equipado con sistemas de rieles, iluminación y ventilación, además de un elevador en su extremo del lado mexicano. Laura Duffy, fiscal federal del Distrito Sur de California, informó que el pasaje secreto era utilizado para traficar cocaína hacia el vecino país del norte. El túnel zigzagueaba a través de 847 yardas desde un lote comercial en San Diego hasta el armario de una vivienda en Tijuana. Lo peor. Miles de ecuatorianos prefieren dormir a la intemperie y luchar cada día por conseguir comida y agua. Esto a casi dos semanas de que un terremoto sacudiera a su país. Prácticamente todos los edificios en la población costera de Canoas quedaron reducidos a escombros. Los residentes que duermen en refugios improvisados dicen que solo rezan para que no llueva. Pero los rescatistas han advertido del retraso en la distribución de agua y temen que en los campamentos se esparzan las enfermedades transmitidas por mosquitos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que se prevén más réplicas y ha pedido a la gente que mantenga la calma y que resista. Por cierto, también dijo que habrá aumentos o nuevos impuestos para poder solventar mejor los gastos que en este momento requiere el país. Artículos en contra de Donald Trump inundan el mercado de Estados Unidos. Desde piñatas hasta muñecos de peluche, la venta de artículos relacionados con el aspirante presidencial republicano Donald Trump se han disparado en Estados Unidos. Por lo que las ganancias se cuentan ya por millones. Si solamente se toman en cuenta las gorras con una parodia del eslogan de su campaña, de estas se han vendido 35.000 unidades a 17.50 dólares cada una, lo cual representa más de 600.000 dólares. A esto podemos añadir las piñatas que comenzaron a ser comercializadas por los inmigrantes mexicanos como una forma de responder a los insultos proferidos por el magnate estadounidense. Además de las camisetas y hasta juguetes. Sin embargo, parece que la ofensiva comercial contra Donald Trump no ha dado los resultados esperados, ya que el multimillonario neoyorquino se mantiene como el favorito para ganar la candidatura presidencial republicana. El video de la delgada comedora competitiva Tomasina O, de 28 años de edad, unos 68 metros de estatura y tan solo 50 kilos de peso, en esta ocasión compitió por comer una hamburguesa con patatas fritas de 3.2 kilogramos en tan solo 43 minutos. O es una de las dos únicas comedoras de competencia en Singapur que han completado con éxito el desafío en una hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias. Hasta la próxima.